La tarde del sábado, la Policía Nacional logró decomisar 130 kilos de cocaína que iban a ser enviados al exterior dentro de un contenedor por el puerto marítimo. Mediante chequeos rutinarios, agentes de antinarcóticos junto al Centro Nacional de Adiestramiento Canino y el GEMA lograron ubicar cuatro maletas dentro de un contenedor lleno de cajas de banano. En las maletas se encontraron varios paquetes en forma de bloques forrados con cinta adhesiva. En total fueron 130 paquetes que dieron positivo a cocaína con un peso aproximado de 142 kilos, 275 gramos del alcaloide. Esta modalidad de envío que utilizan los delincuentes es conocida como gancho ciego y gracias a la operatividad de la Policía Nacional se logró evitar la salida del alcaloide al exterior. Ministerio del Interior Ministerio del Interior Gracias.